Sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Pumbrir tus vasitos arriba y tú te pones loquita mamita Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Porque hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así frente al mar, ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con ustedes vamos todos a bailar Cantar que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito al ver que no vas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vídeos y la regla es que goces Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Que es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento que hay detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurre acercarte No te perdono ni quiero Nada más decía que tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegaste tarde Muy buenas noches Esto fue The Fiesta